Muy buenas a todos gente, que tal? Bienvenido de vuelta a mi canal Bienvenido de nuevo al Transporcian Stim Edition Nos encontramos en el capítulo 36 Si mal no recuerdo, no me hagan mucho caso Igual está en la descripción, está en el título del video Si por si me equivoco Que puede pasar alguna vez, por eso yo siempre lo aviso Pues estamos en Colombia Vale? En nuestra principal capital Y nos habíamos quedado en Hacer unas modificaciones aquí En la vía Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a poner aquí Vamos a dejar esta libre Vamos a poner esta por aquí Y este aquí Vamos a poner este aquí Vale Vamos a ver Yo creo que este aquí estaría bien ¿No? Para que se conecte a este No Una más para allá Vamos a hacer una cosita Como estamos esperando que el tren pase Aquí Estamos esperando que el tren se vaya Para el tren de las El tren de las frutas Y para este también vamos a hacer lo mismo No Aquí Y vamos a girar Vamos a preparar las vías primero Vamos a preparar las vías Así Ahí está Vamos a poner un momento Stop Que quiero ver una cosa Porque nosotros le habíamos puesto A este tren Este tren que está No sé si está parado ahí El vehículo ha estallado El vehículo ha estallado Vale Era lo que yo me suponía Como habíamos dejado esto aquí Y se ve que no 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 quiere con el camino Vale Perfecto Entonces esto de aquí Lo vamos a eliminar Vale Un momento Antes de eliminarlo Vamos a ver lo siguiente Edad 13 Edad 13 Esto se va Porque están muy viejos Y este Vale Este lo vamos a borrar Y lo vamos a llevar de nuevo Lo vamos a encarrilar Porque parece ser que tiene problemas con Vamos a poner esto así No tanto Así De aquí Hasta aquí Hasta aquí Me parece que tenía problemas El tren no No encajaba bien en la vía Vale Vale El vehículo ha estallado El vehículo Paren un momento Paren un momento Por favor Parenme un momento Bueno No sé qué hice Cargué partida Vamos a Guardar automático Es que se me iba Se me iba Se me iba Descontroladamente Vale Bien Perfecto Ya estamos ¿No? Vehículo nuevo Vale Un helicóptero Vehículo ha estallado Vehículo ha estallado Vehículo ha estallado Vale Son todos estos vehículos Que han estallado Que traían El oro aquí Vale Es que se da tanta prisa Que no me deja Moverme Vale 12 creo que está bien Vale 12 aquí Y no me voy a complicar La vida No me complico la vida Que salgan todos juntos Y que se organicen Entre ellos Vale Que se organicen Entre ellos Y Este tren Vamos a retomar aquí Vale Este ha dejado Perfecto Bueno A ver El tren de la fruta Un momentito Por favor Que debe estar De vuelta Ya me imagino ¿No? Pues sí Así que vamos Como está de vuelta Vamos a venir aquí Y vamos a A conectarle la vía Que corresponde Porque como es una vía Que la construye Medianamente rápido Ya está Y lo mismo Para este hombre Aquí Ahora aprovechemos Que pasó Así Ahí estamos A ver si Quiere pasar Vale Quiere girar Pero se da cuenta Que no puede girar Sigue recto Perfecto Bueno Genial Esto es lo que yo quería Y ahora este viene de vuelta Que querrá girar Me imagino Se dará cuenta Que no puede Y seguirá recto Perfecto Genial Bueno Ya tenemos Dos líneas Dos vías Libres Nuevas Así Y Por qué no Utilizar Esta O esta misma Si No pasa nada Tampoco Bueno Aunque tendríamos Que traer Muebles Muebles Así que vamos a utilizar Esta De aquí Vamos a actualizar Vamos a traer Esta Vamos a ver Por aquí Vale Tenemos que traer Que va a ser Un caminito Bastante largo Aquí Una Aquí Puros A ver Puros Vamos a Vamos a No nos vamos a Complicar Vamos a Meter Una Estación Por aquí Vamos a Ir Haciendo La Estación De a Poquito No 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 Si Si Vale Perfecto Vale Esta Esta vía Tenemos que hacer Un puente Aquí Que ya me va a costar Ah que por aquí No viene nadie No No Por aquí No viene nadie Esto aquí No porque esta Está inutilizada Vale Esto aquí Esto aquí Vamos a Poner Esto así Esto así Vamos a poner Esto por aquí Y esto Aquí Si Ya se que son Un poco de curvas Pero bueno Vale Lo quería dejar Esto ya terminado Por aquí Porque el puente No quiero meter Otro puente Y esperamos Tengo suerte Que no choquemos Contra la fábrica Que suerte No quería chocar Contra la fábrica De Lechera Vale Y aquí Otro maldito puente Otro maldito túnel Si es que No Aquí no podemos Aquí no podemos Que fantástico Bueno como no podemos No nos queda otra opción Que hacer un puente Un puente Un puente ¿Por qué no un puente? Vale Que bueno Que fantástico Vale Vamos a hacer una cosa Esto suele pasar Puede pasar A menudo Porque no quiere Hacer un túnel Al lado de otro túnel Así Esto es un marrón Muy grande Así que esto Lo vamos a meter aquí Y esto Lo metemos aquí Vale Estupendo Continuamos Nuestro camino Vale Y esto Tiene que venir Por aquí Y tiene que entrar A esta de aquí A la última Ahí está Que nos gastamos Una millonada Pero bueno Todo se aportará Tabaco a la gente Vale En principio A ver Vamos a Yo quiero destruir Esto que está aquí Que me trae Muchos gastos Que no tienen sentido Que esté aquí Esto Vale Genial A ver Vamos aquí Vamos a mejorar Vamos a poner Una reparación Un almacén Y a esperar Tenemos que esperar Que eso se haga Vale Genial En principio Va todo Va todo bien Tenemos los camioncitos Trayendo basura A ver El tema De la basura Podría Mostrame Traer Y unir A esta carretera Lo de la basura Si Pero bueno Bueno En fin Vamos a dejarlo así Vamos a esperar Que se termine Esta vía A ver Vale Perfecto Y ahora Tendríamos que Sincronizar Y hacer Llevar Esto Que son los muebles Hacia la otra vía Que vaya También tiene tela Esto Porque La vía La vía A ver La vía Es que la vía La vía Por aquí A ver Si por aquí Podría ser ¿No? A ver Donde estaba La vía Esta vía Esta vía Va a la ciudad Y esta ya queda Muy lejos Vale Tendríamos que bajar Hay que bajar Por aquí Hay que bajar Todo recto Todo lo recto Que se pueda Pasa por aquí Pasa por aquí Y llegamos aquí Pero aquí No tenemos ningún Ningún lado Ni este lado Ni el otro lado Nos podríamos abrir Camino Por aquí Vamos a hacer Una cosa A ver Vamos a ver Cómo Dejaramos Esto Tengo una idea No sé si funcionará Ay 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 Justo Me pega en la carretera Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlo aquí Vamos a hacer esto Aquí Esta aquí Esta aquí Unimos Así Y esta bajando Porque no puedo bajar por esta Porque está la carretera Seguimos bajando Paso Directamente Me abro Paso Seguimos bajando Por aquí Y acá La idea Es girar Esto va a ser Una locura Pero Esto va a ser Una locura Esto es aquí Y esto es aquí Me abro Paso Aquí Y Engancho Con esto Cómo funcionar Funciona Lo que pasa Que Claro Son unas vueltas Vale Otro Puentecito Lamentablemente Este aquí Estamos gastando Un dineral Un dineral Esto aquí Y la curva Aquí A ver Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Y la curva aquí A ver Se me pega unos saltos El juego Increíble Listo Perfecto Ahora una vez Construir vehículo nuevo Vehículo nuevo Vale Y ahora aquí Esto Tenemos Que actualizar El tren Vía adicional Vale Me pasé una Me pasé Un pedazo de pueblo Ahí Pero bueno Esto se puede eliminar Que no está construido Esto ya lo dejamos Construido Ahí está Vale Mejoras Reparación Lógicamente Y almacén Vale Vamos a ver Vehículos nuevos Locomotora de gasóleo Máxima Mil Doce mil Vale Esto es una pasada Ahora sí Vale Y en aviones Vale Vale Mientras que se hace esto Vamos a hacer Esto de aquí Y vamos a Comunicar a Austin Un poco Con 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 Aviones Vamos a poner un aeropuerto Que no me acuerdo nunca Para donde crece A ver Vale Crece para abajo Quiere decir Crece al lado De este Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a construir Una carretera Para comunicar un poco La ciudad Así Así Ahí está Vale Y ahora vamos a comprar A ver Aviones Aviones Este avión Este Vamos a comunicar Uno Dos aviones Vamos a llevar Pasajeros De aquí Hasta aquí Vale Vamos a Esperar que A ver Lo voy a seguir Porque quiero Sincronizar Vale Un momento Stop Detenete un poquito Que el mapa No me va tan rápido Como me gustaría Vale El mapa Va muy lento Me saltan los frames Un momento Que se me está pasando Hay que tener Un poquito De paciencia En teoría Tiene que venir aquí Y aterrizar aquí Ahí está Y largamos El otro El otro En teoría Está saliendo De aquí Ya está saliendo Y Bueno Nada La idea La idea es esa Vale Poder transportar Gente en avión Esta ciudad Debe ser una locura De gente Que viene gente De todos lados Es una locura De ciudad Vale Perfecto Tenemos Conectada Ya tenemos Hecha Esta ruta Vale Así que Ahora vamos a comprar El tren Gasóleo 1000 Máxima El que estábamos Comprando es este Máxima 1037 Y este Vamos a comprar este Vamos a comprar uno de este Vamos a traerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Y de aquí Puros ¿Verdad? Puros Vale La cantidad de puros Que puedo llevar Es abismal Así Que no La ciudad no necesita Tantos puros Lógicamente Esto tiene 35 Vale Y de aquí Hasta Aquí Vale Cargando puros 97% Vale 92% Vamos a esperarlo Por aquí Vale Genial 85% Va a llegar Perfecto No tiene ningún Inconveniente Ya estamos llegando Casi al Capítulo Vale La cantidad De puros Ya está Y ahora Los puros Que sobran Van a quedar aquí Me imagino Vale Y ahora Hay que sacar El caminito De los puros Hay que sacar El caminito De los puros Vale Que esto es Ledrich Sur Me parece a mí Sí Ledrich Sur A Colombia Centro ¿No? Vale Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Mostrar Si es este Entonces Venimos aquí Aquí Ledrich A Colombia Vamos a quitar 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 En teoría Se tienen que ir Ya está Vale En teoría Ya No llevamos Más Tabaco Con Los caballitos Si todo va bien Que Sigue habiendo Líos aquí Sí Obviamente Porque están Trayendo el tabaco Están Trayendo la madera Y Están también Ahí con Petróleo Y no sé qué Vale Ahora La idea Es comunicar Esto No Esto no Perdón Esta estación Que vaya tela Con esta estación Quiere decir Aquí la tengo Aquí la tengo fácil Vale Pero aquí No la tengo fácil Porque aquí Habría que hacer esto Aquí habría que mejorar Una Prolongamos Una No Me equivoqué Una de esta Que vaya telita También tiene Todo esto Así Y este tren Tiene que comunicar Con este Entonces Vamos a esperar Que Que se vaya Y liberamos La vía Esta Vale Estupendo Entonces Esto lo liberamos Y la comunicamos Ahí está En teoría Eso tiene que funcionar Ahora Tendremos que Comunicar Esta con esta Así que Vamos a ir haciendo La vía Que tendría que venir Por aquí Y a ver Si tenemos suerte Y podemos girar Con esto Pero Uff Vaya tela Que giro Ahí Vale Y aquí Y aquí Otra cosa Porque esto También tiene Tiene tema Esto Claro Es que no puedo girar Aquí ahora Ah Si Puedo girar Aquí Puedo girar Aquí perfectamente Porque esto Ya no está Siendo utilizado Por nadie Es verdad Vale Eh Ah No la puse Vale Fantástico No hay problema Esto por aquí 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 Y esto Por aquí Si no me van mal las cuentas Correcto Venga ¿Vieron que tenía doscientos y pico de millones? Y me quedé casi sin nada Vale, ahora viene el tren este Que iba a intentar de girar Donde giraba antes y no iba a poder Pero si sos tan bueno Pues no vas a ser tan bueno Como yo pensaba Es que aquí tengo el semáforo A ver, un momento Vale, no avanza porque está en rojo ¿Y por qué está en rojo? A mí me gustaría saber por qué está en rojo esto Vehículo nuevo Quiero saber por qué ¿Por qué está en rojo? Ahí termino de construir la vía Ahora sí Vale Vale, perfecto Y ahora este hombre de aquí Tiene que llevar Esto necesita tablas de madera Lógicamente Y esta tabla de madera debe tener 78 Vale Vamos a comprar esta Esta Esta, si no Esta Vamos a comprar esta Vamos a poner esto aquí Y vamos a unir Tablas de madera Que deben ser carísimas Me imagino Para esto ¿Cuánto produce? Entrega máxima por mes 176 Pues Vas a cargar todo lo que puedas cargar Así Aquí, hasta aquí Ya tenemos las tablas de madera Cargadas en el tren Vale Ignoramos todas las Fábricas de muebles ampliadas Perfecto Vale Perfecto Pues Ya nos pasamos la hora Bueno gente Ya está Ya hemos Cumplido con el objetivo Ahora nos falta sacar Las Las tablitas Estas de madera Hay que quitarlas Y Llevar los muebles a la ciudad Que ese también va a ser otro tema Porque claro Hay que llevar ahora Los muebles a la ciudad Que Claro Los muebles Para la ciudad Tienen que venir por aquí Que lo tenemos configurado Para hacerlo Pero creo que no lo trajimos Me parece No Nos queda esta Esta vía loca Que viene por aquí Perdón Viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Se mete por aquí Y aparca los muebles Por aquí Vale Aquí tenemos la fruta Fruta un montón Fruta de sobra Y bueno Nada En fin Bueno Muchísimas gracias por estar ahí Como siempre les digo Un saludo para todos Si quieren dejar comentarios Un like Dislike Lo que quieran dejar Bienvenido sea Vale Gracias Nos vemos la próxima Chao chao A cuidarse Chao chao